Bienvenidos al Minuto Tecnológico de la AIG. En el día de hoy nos acompaña el ingeniero Fabricio Flecher, quien tiene un interesante tema que compartirnos. ¿Cómo estás Fabricio? Bien, gracias Diana, gracias por la invitación. Fabricio, me comentabas de que nosotros los usuarios tenemos a nuestra disposición de manera gratuita herramientas colaborativas. ¿De qué se trata esto? En Internet existen hoy día diversas herramientas para trabajo en equipo, gratuitas y disponibles, que permiten generar mejores resultados en menor tiempo. ¿Y cuáles son los requisitos que tenemos los usuarios para accesar este tipo de herramientas? En el caso de las herramientas de Google, basta tener una cuenta de Gmail. Si no la tienes, es muy fácil registrarse. Tan pronto haces esto, inicia sesión y vas a ver en el extremo superior derecho de la pantalla unos cuadritos. Haces clic en ellos, tomas la opción Drive, inmediatamente hagas esto, se te va a abrir un entorno de trabajo en el que vas a poder crear documentos de texto, hoja electrónica de cálculo, presentaciones e incluso dibujos. También puedes invitar, con la opción Share, invitar a otros miembros de tu equipo de trabajo, los cuales van a poder trabajar simultáneamente sobre el mismo documento. Adicional a esto, puedes tener videoconferencia, con lo cual vas a tener una interacción mucho más rica y tener los resultados que mencioné antes, mejor calidad en menor tiempo. Bueno amigos, ya lo saben, estos son los servicios tecnológicos de manera disponible en vía internet. Agradecemos su atención y los esperamos en el próximo Minuto Tecnológico de la AIG. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!